Música Que profesores como estan? Espero que esten bien, yo soy excelente Y en el dia de hoy vengo con otra teatral Si señores, le hice una modificacion Bueno modifique todo exactamente Para ver como quedaba A ver si por aqui en algun lado les va a aparecer La foto de la anterior Al dia de a troll Que basicamente era Casi todo dispersado Y este tenia todos los almacenes En el centro Si y esta vez Los tengo todos menos El almacen de elixir oscuro Y tambien este Puse las defensas Alrededor para que tambien acabe matando Todos y tambien no me robe tanto Pero no digo nada mas Y vamos con la primera repeticion Bueno ya estamos aqui en la primera repeticion Miramos que lleva este Bárbaros, arqueras, gigantes Pepe muros y dragones Y el rey bárbaro a nivel 2 Como podemos ver aqui ya tira los dos primeros dragones No se porque hace eso O bueno yo que se A ver ya Tira los dragones Este antiaereo no alcanza a darles No alcanza a darles bien a los dragones Bueno aqui ya empieza a darle la incursion Con los gigantes Se empieza a ir por las Defensas mas Más cercas que tiene Alcanza rompiendo la muralla Con los dos muros que tenia Y acaban Sacando mi castillo Del clan Tengo unos Tres gigantes Cuatro gigantes Que ven por ahi Tiran una cerqueras Que hay por aqui Acaba tirando de mi rey Por ahi se muere Y sigue tirando Las tropas por ahi Y estos gigantes Ya se han acabado De matar Todas las defesas Que hay por ahi Y sigue tirando Los demas bárbaros Y ya Se acaban muriendo Todas sus tropas Me roba 66.000 de oro Y 8.000 de elixir Bueno 10.000 de elixir Bueno 12.000 14.000 Bueno eso Me roba poco elixir Lo que seria Una falla para el Obviamente Ya que No me alcanzo a robar No alcancé ni a reemplazar Los dragones De Creo que era 25.000 Que se ven cada dragón Pero bueno Vamos con la siguiente repetición Bueno parceros Ya estamos aqui En la siguiente repetición Este si ya lleva 102 arqueras 48 Tuendes El rey bárbaro La reina arquera Y un hechizo de salto Pero creo que No lo utiliza Bueno aqui ya estan Las tumbas Del recien que me ataco Empece a tirar Todas las arqueras Por ahi A ver si tambien se No se Creo que si Me atala Te empiezas que por ahi Y acaba Tirandome El mortero Si ya me lo tira Y bueno ya Empece a tirar El rey El rey bárbaro De nivel 10 Ya Yo creo que si Este si me alcanza a robar Ya esa bomba Esa bomba Le mata A los 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 duendes Y ya empieza a Seactivar todas las trampas Ya empieza A A robarme casi todo lo que tengo En el En el En los almacenes Ya El rey Acaba robandome Todo lo de los De los estos Por aqui hay un poquito Mas de elizir Pero Como ya al final No le queda tropas Entonces no me lo puede robar Y bueno ya aqui Yo creo que hay Tirar las arqueras Si tiran las arqueras Viene mi mortero Y los mata Y bueno Sigue matandolos Blablabla Adelante mas esto Y Listo Ahi queda Creo que me cato Em Un momento No Bueno Quedan 3 arqueras Y bueno aqui ya empece a tirar La reina arquera Obviamente Un momento La razon por la cual Este No puse el almaceno oscuro Era Obviamente Para que no Me robaran tanto Ya que las personas Que van a A A Encontrarse En mi aldea Van a fijarse muy bien En los almacenes Que hay en En el centro Y van a empezar Las tropas por aqui Obviamente Que Si no llevas Tropas muy fuertes Para que me Me Mate todo esto Me destruyan los almacenes Que esta por aqui Y que despues las tropas Se vayan por alla Si osea Si las tropas No son tan fuertes Como para hacer esto Destruir todo esto Que esta por aqui Y este por aca No 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 lo va a lograr Pero son de nivel bajito Como 4 O 5 Quizá Este No Este No No va a poder hacer eso Y bueno Aqui ya empece a tirar Este Lo Lo que seria La reina arquera Tirar por ahi Obviamente Para irse al alicer oscuro Pero A ver Un momento Listo Y ya Apenas acaba eso Se empieza a tirar El alicer oscuro Creo que me roba La mitad o mas Pero viene El mortero Y ese cañon Que hace que no me roba Casi todo Y ahi ya 1128 De oscuro Que me roba Pero bueno A ver Les voy a mostrar aqui Por ejemplo Uy A este Nada Yo creo que Aqui Desde Yo creo que Desde aqui He tenido la aldea Bueno Creo que no Desde aqui Aqui no me ha robado Lo del alicer oscuro Aqui tampoco Y simplemente En estas dos Uy En estas dos Me ha robado Lo del alicer oscuro No se si Si eso sea bueno O malo A ver Vamos con la siguiente Aqui ya me he atacado Empece a tirar Los 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 Por Los almacenes Perdón Por los extractores Ya que tenía ahí Un poquito Y me lo acaba Quitando Eh Tira también Por la parte Del alicer oscuro Por la otra parte Que me quedaba Por el centro No creo que tire nada Agarantamos un poquito Y No No tira nada No Es el elixir No se si me lo roba Uy O no Acerquemos esto A ver Empece a tirar Unos barbaritos Por ahí Pero viene La torre de magos Por eso es que también A ver Esta Aldea Si obviamente La hice Ya pensada La otra no la había Había colocado Todo así Bum 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 Una Pero esta si Ya puse Las No pueden ver Todo bien organizado Los morteros Las torres de mangos Un rey por aquí El castillo de clan Por aquí Y ya todo O sea Lo puse bien organizado Para que pudiera salir Algo más o menos bien Eh Y vamos a que Sigue tirando Sigue tirando magos Acabo de tirar El rey bárbaro Las arqueras Las arqueras Si obviamente Me roban un poquito Me roban Me robaron Me robaron Ya si Fracase en eso O sea Hay personas Que si piensan Y otras Que no piensan Aquí ya Acaba de tirar Todas sus tropas Que le quedaban En el centro Para robarme Los recursos Que me quedaban Y bueno Aquí ya no queda nada Oh Si 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 queda este Este al menos Si pensó Y dejó Un poquito De tropas Ahí Y bueno Aquí acaba Retirándose La partida Bueno Se acabó Y listo Vamos con Con la siguiente Repetición Bueno Parceros Aquí ya estamos Con la última Repetición Lleva Bárbaros Arqueras Duendes Gigantes Y 24 Rompemuros Magos Rey bárbaro Y dos curaciones Realmente Este no sé Que Que ha hecho Ya que Me atacó Hace ahora No sé Realmente Vamos a ver Que hizo No Que hizo Este Me va a empezar A tirar El ayuntamiento De una Uy Uy No 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 Es Perfecto Que hizo Ya Tiro A ver No 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 A ver Un momento Vamos a Volver A través De la Repetición Porque No Vi nada Vamos A Volver A Volver A Volver No 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 Vamos a ver Listo Tira las arqueras Primero Le tiré Las arqueras Primero Listo Ya tira El rey Bárbaro Uy Joles Pero es que A ver Tira las arqueras Dispersadamente Y eso es lo que hace Que me desactive Todo de una Pese que había tirado Demasiadas tropas Vamos a poner Esto por uno Ya me saca Que sigue el clan Tira un poquito De bárbaros Tira todas las arqueras Que tenía Y Empecé a tirar El hechizo De decoración Realmente No sé por qué Lo hizo Pero bueno Bien por él Eh ya Tira todo Eso No No Es que si hubiera tenido Otra hechizo de decoración Obviamente lo hubiera tirado Es que es Es que es Bruto Pero bueno Ya ahí tira todo lo que le faltaba Es que por No 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 a ver A ver A ver Tiene 24 gigantes Tres rompemuros ¿Por qué carajo No los tira No los tira Y después Para que destruyan Todo esto Y ya le quedé Es que es Es que es Ya tira Tira todo Vamos a ver Qué más hace Eh Eh Pero me alcanse a robar Uy Madre Yo pensé que no me había robado Pero bueno O sea Si hubiera hecho eso Hasta el elixir oscuro Me lo había robado Y bueno A ver Vamos a ver Qué más hace No creo que Creo que es en esta esfera De aquí Si Y ahí ya se ha retirado Y bueno O sea Este Al diseño Ya también lo iba a hacer Anteriormente Cuando tenía Los 6.000 Del elixir Ya lleno Ya que Iba a mejorar El peca Como pueden ver Se necesita 6.000 Bueno 6.000 Para Mejorar el peca Nivel 3 Es una brutalidad Es una Pendejada 6.000 De 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 Como será Para Mejorar el nivel 5 Pero bueno Ya son 1268 Gemas No voy a germear Nada Porque no tengo Nada Y ya Y bueno Ya volveré Con otro Teatro Por si pasa Algo Diferente O algo Chevere O algo Bien Chevere Bacano Y bueno Si Si pueden Unirse A mi clan Que Que cree Todo Quien por ahí Me invitar Ya que No he invitado A casi nadie Aquí ya lo cree Este es el nombre De clan Aquí Las reglas O sea De ayuntamiento 6 para arriba Tengo que ponerme A invitar Para ya empezar A unir gente Si desean unirse Aquí está el Código ¿Dónde está el código? Así estoy aquí Aquí están algunas reglas Y ya Ya eso es todo Y bueno chicos Ahora si me despido Ya Bendiciones Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima semana O O cualquier día Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!